Ustedes se fueron a un evento muy, muy concurrido, muy trendy, muy de moda este fin de semana. Fíjate que sí, nos fuimos con Alejandra precisamente al Museo Marte, donde se desarrolló la Pasta de la Calaitoscopo de 2018. La pasamos increíble, vimos propuestas nuevas, diseños nuevos, y no solamente de ropa, sino que también de accesorios. Así que vamos a ver a continuación cómo nos la pasamos, nos la pasamos bien, fíjate, la próxima vas tú. Como no me quisieron llevar, lo veo acá. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, comentarles que me encuentro aquí en el Museo Marte, en la Pasarela Calaitoscopio 2018, donde nos van a mostrar diferentes tendencias de la moda, colores, propuestas de diseños de diseñadores y artistas nacionales. Sí, Ana, me encanta que estemos aquí, estamos a punto de ver un espectáculo increíble. Bueno, nos esperan muchas cosas buenas y como lo dice, el lema de esta pasarela, más humano. Quieren que cada una de las telas, de las personas, de las modelos y de todas las cosas que tengan que ver con Calaitoscopio 2018, sea aún más humano y eso le da ese toque especial a esta pasarela. Los vamos a dejar en estos momentos con los diseños, con todas las propuestas que nos han traído estos diseñadores. Espero que las disfruten. Nos encontramos junto a Tony Melara. Tony, qué gusto saludarte. Quiero que nos digas cuánto tiempo te haya dado en toda la preparación de este evento. Bueno, pues estuvimos dos meses aproximadamente, 135 modelos en escena los que dieron esta noche. Fue un trabajo arduo, pero estoy satisfecho. Creo que a la gente le gustó todo el show de principio a fin. Cabe mencionar que para el día del casting vinieron un número de 560 aspirantes a modelos. Quiero decirles de que muchísima gente que estaba sobre el escenario nunca había tenido un contacto con público, ni mucho menos tuvieron una pasarela. Entonces, eran diseñadores emergentes y modelos emergentes. ¿Crees, Tony, que se cumplieron todas las expectativas para este gran evento? Bueno, yo creo que sí. Estoy 100% seguro que así fue. La gente va contenta. Un lleno total no nos llovió, gracias a Dios. Yo feliz, feliz, feliz de la vida. Voy un poquito cansado, pero satisfecho. Me encanta. Mira, habíamos visto en redes sociales también, Tony, de que se habían agotado las entradas. Y eso es algo muy bueno porque año con año esto se ha ido creciendo de gran forma. Claro que sí. De hecho, las entradas creo que se agotaron a partir del día miércoles. Fueron agotadas las entradas. Y sí, ahora el hecho de caleidoscopio. Ahora imagínense nueve años. Ahora, cuando compramos los diez años, espero estar yo aquí todavía. Bueno, en estos momentos nos encontramos con Lorena Cárcamo, directora de caleidoscopio y de muchas cosas más aquí en el Museo Marte. Cuéntanos, Lorena, ¿cómo ha sido esa motivación? ¿Cómo han encontrado esa motivación para poder hacer un evento como este ya nueve años? La verdad que todos los años es sumamente difícil ver qué podemos hacer para renovarnos, ¿verdad? Ese es el reto todos los años y pues de manera personal es mi reto. Pero sí, la verdad que tratamos de ser algo fresco, algo que la gente no haya visto el año pasado. Lorena, ¿por qué se inspiraron en el concepto ser humano? Bueno, el concepto más humano es el concepto que nosotros desarrollamos con la idea de enaltecer aquellos oficios que quizás uno lo ve como algo tan normal, como puede ser una pupusera, como puede ser un agricultor, pero que quizás lo dejamos desapercibidos y que la moda puede ser un instrumento para poder hacer ver la belleza de estos oficios. La verdad que es un trabajo de 10 meses, empezamos, o sea, yo termino ahorita dos meses más y empezamos con la logística del siguiente y todo es difícil, o sea, empezamos a conseguir los mejores perfiles de aquí en nuestro país, formar un comité, buscar los mejores perfiles de diseñadores, o sea, es un proceso bien largo, es cansado, pero al final pues los frutos se ven. Lorena, llegamos el próximo año al décimo aniversario, mejor dicho, ¿qué se espera para que haya leidoscopio? Pues para el décimo aniversario yo no puedo decir porque me tienen así como top secret reservado, pero ya tenemos al diseñador invitado, eso sí les puedo decir y vamos a tener toda una exposición a través de esta persona que está invitada, no podemos dar su nombre, pero les digo, esperen muchas sorpresas y más de Fashion Preview que fue nuestra primera edición, fueron dos días antes del evento que estuvimos siete talleres, vamos a tener muchísimas más cosas porque la gente tuvo una respuesta buenísima, la gente le encantó, vino, estaba ahí, todos los talleres estuvieron llenísimos. Amigos, nos encontramos con dos grandes diseñadores de accesorios, déjenme comentarles de que hemos visto su colección y nos ha encantado, de verdad, ha sido increíble. Coméntenos, ¿en qué se inspiraron? Pues nos inspiramos en el ama de casa, en esa mujer que siempre quiere salir adelante y en los mecánicos que son hombres fuertes, trabajadores también, ambos de una manera independiente llevan el sustento a la casa o mantienen la casa en orden. ¿Cuánto tiempo les costó para realizar a ustedes todo este proceso? Pues este proceso fue bastante largo porque nos llevó ocho meses estar trabajando en esto, pensando en el concepto, pensando en las piezas, pensando incluso de cómo llevar, de cómo hacer el nombre de nuestra marca, que al final es la unión de la finalización de los apellidos de cada uno. Yo quiero hacerles esta pregunta, ¿qué se siente estar arriba del escenario y qué se siente ver a todas esas modelos con sus diseños? Pues es una gran satisfacción, o sea, al principio sentís nervios cuando vas a caminar por la pasarela, tú también con los modelos, pero se siente el orgullo de que lo que está ahí te costó trabajo, fueron tus manos las que lo hicieron, porque nosotros además de diseñar nuestros productos también los elaboramos nosotros, entonces es un orgullo que no te puedo explicar el hecho de haber presenciado esta pasarela. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y de esta forma terminamos este gran camino por caleidoscopio, luego del tanto trabajo se terminó viendo un resultado espectacular y por supuesto más humano. De verdad que nosotros la pasamos espectacular con Alejandra y espero que les hayan gustado todas las propuestas de los diseñadores. Nos vemos, hasta la próxima.